Mi compromiso, mi compromiso en primer lugar de corregir la falla que con toda seguridad habremos cometido como seres humanos que somos. En segundo lugar, para fortalecer, seguir fortaleciendo mucho más el poder popular, la unidad del pueblo para consolidar el proyecto que el presidente de la república lidera. En tercer lugar, para consolidar también la unidad de los sectores revolucionarios de nuestro estado y de nuestro país y con lo que humildemente podamos aportar nosotros de portuguesa, ayudar también a contribuir a la construcción de los estados comunales en todo el territorio nacional.